Especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y sin dudas pregúntale al corazón Si en mi mente ha existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y sin dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres tú y a grito abierto? Si por primera vez lo que quieras te diré Mi alma tranquila como un cinto más de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres tú y a grito abierto? Si por primera vez lo que quieras te diré Mi alma tranquila como un síntoma de amor